Seguro se va a judicializar. Se va a judicializar. Quiero decir que lo que puede ser el demoradísimo primer festejo de milagres respecto a leyes salga torcido porque salga con esta sospecha de una acción legislativa por lo menos discutida. No quiero decir que esté vedada, que esté absolutamente anulada. Digo, discutida. Hola, Toto Ibañez. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo andan? ¿Bien vos? Bien. Escuchame, hay una cosita que me llamó mucho la atención de tu columna de ayer, de Cenital. A ver. Lo de los chiflidistas que le pusieron a Pujaro. Ah, bueno, es un temazo para mí. ¡Fa! Bueno, yo me vuelvo loca. No, es un temazo porque viene esta especie de construcción de un mundo vis, viste, una realidad paralela. Sí. Que nosotros naturalizamos el hecho este de las imágenes con inteligencia artificial en que Milley parece musculoso, esbelto, joven, un potro total, digamos. ¿Cómo es? Yo por eso estaba pidiendo, le iba a pedir al trumpista que me haga un consuelo. Como vos y tus vices. Le iba a pedir al trumpista. Sí, confió en vos, Toto. No, el trumpista le tiene que sacar la imagen. Para acá el number one es el amigo político. Escúchame, volvamos, sí. Entonces, uno lo tomaba con cierta simpatía. Como que están jugando, pero no están jugando. Como que están jugando, bueno. Y con el tema de Pujaro, escalaron un nivel. Porque vienen trabajando muchos las fake news. Sí, claro. Milley en un momento puso en Instagram esta falsa encuesta de Gallup que lo ponía como más importante que Biden y que Trump en Estados Unidos, digamos. Después Gallup salió a desmentir que no había hecho eso. De hecho, aparece en la medición de Gallup que analiza a 10 presidentes de América Latina y está casi último. Está tercero empezando de abajo para arriba. En imagen comparado con otros. Abajo de Novoa, abajo de Bukele. Hace un mix porque, por ejemplo, no están todos. Pero está casi al mismo nivel que Petro. Después voy a buscar el datito para ser exacto. Pero eso era fake porque yo se lo vi en la cuenta de él. Eso fue fake. No, y lo que pensé fue que hay alguna consultora a la que le dio esto y él agarra y toma ese dato. Bueno, la consultora aclaró después. Era Gallup. No era cualquier consultora. No, Gallup sacó después. Era una encuestadora. La más importante del mundo. Bueno, Gallup con más trayectoria. Y salió a desmentirlo. Y salió la encuesta oficial que no solo no lo ponía más querido, mejor visto, que Biden y que Trump, sino que en América Latina lo ponía 7 de 10 abajo. Qué increíble porque la fake news ya hace todo el daño que puede hacer cuando llega la desmentida. Sí, y ahí hay un dato. Por eso lo de Puyaro para mí rompió un nivel. Porque lo que ocurrió, que Puyaro hace una serie de apreciaciones, lo recibe, correcto, institucional, y después se enumera en un párrafo tres demandas. Le dice, no hay obra pública, el interior necesita obra pública, tiene que haber fondo para las universidades y tiene que haber crecimiento. Tres cositas le dice Puyaro, le hace una enumeración de tres puntos delicados. Lo que arma el troll center de Milley es un falso silbido a las declaraciones de Puyaro. Porque además si vos buscás el original, no solo no hubo silbido, sino que hubo aplausos. Claro. Donde hubo aplausos le agregaron silbido. Que era más razonable el aplauso porque era gente de Puyaro, era local y qué sé yo, pero bueno, fue lo que pasó. Entonces yo de hecho subí a Twitter porque a mí me llega el oficial y después veo circulando este. Entonces estaba confrontando, me llamó la atención. La poverdad. Pero además que el trampista en el texto lo que pone es, te chiflan en tu propia provincia. Claro, es el juego. Que lo que no pasó, en tu propia provincia te aplaudieron cuando pediste algo. Que es lo que no pasó. Y encontré, porque a mí me parece que hay un universo que uno se pregunta, che, esta la podés dejar pasar porque tampoco, si uno no hace el chequeo con el audio original, puede pasar que a un gobernador o alguien hace un discurso, pero no silben. El tema que no había ocurrido efectivamente. Entonces me pongo a pensar, digo, esta variable de construir efectivamente una realidad paralela en todos los planos. Y Javier Balsa, creo que vos estabas leyendo un libro de él, que es el libro ¿Por qué ganó mi ley? En el libro hace una apreciación en diagonal, no lo leí pero me detuve en ese caso porque escuché una entrevista donde dice que hay un componente vinculado al narcisismo, se repite a Fromm y demás, diciendo que hay un sector que se resiste a ver la sociedad como se le presenta. Y ese sector es muy proclive a consumir fake news. Entonces lo ligué. Como él lo vincula con todo ese universo de gente y la explicación sociocultural política que explica la llegada de mi ley, me pareció por lo menos un link para en otro momento abrir esa ventanita y meternos en ese lugar porque efectivamente ocurre. Hay un troll center libertario que opera en Casa Rosada, que tiene recursos, tiene financiamiento, tiene gente empresaria y algo que a mí no deja de llamarme la atención y tiene una estrategia, tiene un plan. Yo decía, no es la pelea como los libertarios parecen haber renunciado a perder la calle real, salen a pelear la calle virtual y mal no le va. No, con recursos que son los que tienen las all rights en toda la parte del mundo. Que además lo que quiero decir es, lo que vimos de Pujaro es solo una puntita del iceberg. Porque además tampoco es solo, una cosa es el algoritmo y el microtargeting, que es todo lo que pasa en el universo de ellos que nosotros ni vemos, que eso lo cuenta muy bien Vicky de Masi, que ella para hacer la investigación se tuvo que comprar un teléfono nuevo, ponerle otro chip, armarse un perfil libertario para entrar del todo a ese algoritmo. Sí. Cuando pincha y nosotros nos enteramos de lo de los siluidos y toda esta, ah, es porque esto es solo un poquito de lo que vemos. Claro, bueno. Pero además en el universo WhatsApp, que lo tenía muy, muy controlado, por ejemplo a Bolsonaro y Trump, lo tienen como muy desarrollado. Desarrollado, gracias. En WhatsApp, que es donde más están, no sé, la gente grande, ahí las fake news circulan muchísimo. Total. Y ahí no hay ningún lugar donde contrastarlas, porque son grupos de WhatsApp de gente que por lo general piensa igual, donde nadie va a ir a discutir. Ah, sí, mirá, grabó y se robó toda esta guita. ¿Qué es lo que ocurre? Hay mecanismos que disparan mensajes. Yo te hubiese gustado mucho porque el otro día conocí a uno de los famosos brasileros. Sí. Que mandaron para hacer la campaña de masa. Sí, 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 la de Lula, la del PT. Hacer eso que el perónimo no sabe hacer, y que la izquierda del mundo no sabe hacer por lo general, que es empezar a hacer micro-targeting, qué sé yo qué. Y hay mecanismos para disparar, no sé, 3 millones de mensajes de WhatsApp. Claro, total, total. Y te llega un mensaje a tu WhatsApp. Si volvemos al punto de inicio, en esta historia de la calle virtual y la calle real, el fin de semana pasó casi desapercibido, porque pasan muchas cosas, pero hubo elecciones en Córdoba. Córdoba fue la provincia donde Milet tuvo el mejor resultado en el balotaje, 76%. 76, en la provincia de Córdoba. La segunda ciudad más importante de Córdoba, que es Río Cuarto, hubo elecciones para intendente. Ahí hay dos datos. Un primer dato es que el candidato libertario salió cuarto, sacó 7%. Si querés nos abstraemos y decimos... Venía pasando antes de que gane Milet, lo mismo. Claro, pero si querés nos abstraemos y decimos, che, no hay que mezclar lo local con lo nacional, y vale la apreciación, si querés, ahí ganó el cordobesismo, juntos salió segundo, repartido. El pro, creo que con el candidato del pro, con el sello pro, sacó 1.5, un desastre. Pero el dato más interesante, y tiene que ver con esto de la calle virtual y la calle real, es que no quisieron jugar. Hicieron ensayos, midieron gente, probaron sistema, lanzaron un esquema para ver si podían ser competitivos, vieron que no y se retiraron. ¿Qué dice eso en términos políticos? ¿Que le tenés un espanto atroz a una eventual derrota? Porque eso sí te pone a medir realmente esto que decimos nosotros de la opinión pública. Porque si vos decís, en Córdoba me ven bien, pero mi candidato en Córdoba va a una elección en una ciudad importante, el candidato no oficial sacó, salió cuarto, 7 puntos. ¿Pero no lo jugaron? ¿Cómo es que no jugaron? No jugaron, no, porque hubo un candidato que tenía su propio sistema, que es libertario histórico, que fue medio silvestre, no le pusieron en teoría el aparato para que juegue, pero la otra decisión es que decidieron no jugar por temor a una derrota. Y eso también dice cosas. ¿Y quién ganó? No, ganó de Rivas, que es un candidato del peronismo cordobesista, estuvo fetejando Yarchola, y el otro dato es que votó poca gente, 56% del parón. ¡Poquísimo! ¡Pocajísimo! Esa elección me lleva a otra elección, distinto, a otra votación, que es la votación de la ley Bases. La ley Bases puede salir esta semana, la primera ley de mi ley, pero puede salir muy rota, sobre todo en el sentido legal, sobre todo desde lo jurídico, porque está muy instalada el debate, no me quiero meter porque es bastante engorroso, sobre si se puede o no se puede volver a insistir con el capítulo fiscal, sobre todo ganancias y bienes personales. Ayer, muy tarde, un abogado que le gustan los temas constitucionales, que le gusta mucho el derecho público, me decía, imaginalo así, una ley se vota en diputados, no se vota en el Senado, vuelve a diputados y se aprueba. Eso que lo que estás haciendo es romper el esquema de que tiene que aprobar las dos cámaras, porque una cámara lo aprobó, otra cámara no lo aprobó, y la cámara de origen vuelve a aprobar algo que no rechazó, no tiene la media sanción del Senado. Prácticamente está aprobado con media sanción. O tenés dos mitades de la misma cámara, que no completa la institucionalidad. Entonces vos decís que para un artículo va lo mismo, ¿no se puede insistir con un artículo que el Senado rechazó? Esa fue mi pregunta. Después, como ese territorio en el artículo 81 de la Constitución no está explicitado porque habla de modificaciones parciales, hay un vacío en lo que tiene que ver con una modificación total, la aplicación de sentido común, me dicen, es esta. Si hubiese mandado el pacto fiscal como una ley autónoma, aprobaba y rechazaba una parte y volvía la ley fiscal con ese pedazo en el medio y podía tener una objeción. Ahora, la objeción es si puede haber una objeción a un artículo, ¿qué diferencia hay si sacás un artículo o sacás un capítulo? Eso está en una zona gris. Entonces, lo que digo, es muy probable que se apruebe la ley en las condiciones que quiere el gobierno y que le dan el apoyo al radicalismo y el PRO, pero también es probable que esa ley salga un poco torcida porque muy rápidamente, por lo menos lo que tiene con el pacto fiscal, termine judicializado. Y ahí sí va a ser también un desafío, no sé cuándo, para la Corte, que tiene dos constitucionalistas, que son Maqueda y Rosati, resolver a ver efectivamente la cuestión de fondo, cuál es la dinámica, porque si no podés instaurar un mecanismo donde vos teniendo mayoría en una sola Cámara... Ya aprobás. Aprobás. Lográs aprobar, pero qué quieras. Ahora te hago una pregunta, ¿no podría un senador mandar un proyecto de ley que modifique esa ley, aprobarla en el Senado, que vaya diputado, que vuelva al Senado y volver a modificarla? Lo que pasa que, sí. Porque sería su Cámara de Origen. Sí, lo que pasa que tenés una cuestión de que hay una ley sancionada y que después, en todo caso, tenés que tener los números para aprobarlo. Y en el diputado no vas a tener los números para aprobarlo. Por lo tanto, vas a querer modificar... ¿Va a venir modificada? Sí, bueno, pero no vas a tener los números en diputado para avanzar. ¿Seguro se va a judicializar? Quiero decir que lo que puede ser el demoradísimo primer festejo de milagres respecto a leyes, salga torcido porque salga con esta sospecha de una acción legislativa, por lo menos discutida. No quiero decir que esté vedada, que esté absolutamente anulada. Digo, discutida desde ese punto de vista. Ahora, vos me hablaste del paquete fiscal y de ganancias, ¿no? Sobre todo como que van a estar en la discusión. ¿No pasa lo mismo con las privatizaciones? Con las privatizaciones, ahí parece más formal, porque en todo caso se votó uno, pero un esquema de privatizaciones, se agregó una empresa, se sacó una empresa. La lógica es que estás tratando de algo vinculado a modificaciones, a privatizaciones, y ahí sí podés tener variables dentro del mismo formato, porque se modificó. Entonces podés modificar o podrías modificar el artículo para agregar, para reponer aerolíneas y correo. Me parece en ese caso que el gobierno dice, si pueden avancen, pero no se está volviendo loco porque hagan el tema privatizaciones de aerolíneas y correo. Porque además ahí entra una cuestión de política, estrictamente política, de la que se acordaron cosas para sacar las privatizaciones ahí, que después van a ir a insistir al otro lado. O sea, deja un parco y cumple unos boludos. Mirá. Lo de Santa Cruz, ¿no? Sí, blanco. Blanco, que votó con la promesa de que no iban a priorizar aerolíneas. Bueno, ahí hay un tema que también es interesante porque tiene derivación. Yo te conté en su momento el acuerdo que había habido, o el principio de acuerdo que había habido con universidades. Sí. Bueno, en su momento va el Galleguito Álvarez con Santiago Acaputo y empieza a planear un acuerdo. Yo no sé quién es el Galleguito Álvarez. El Galleguito Álvarez es el subsecretario. Son tus amigos, por eso le decís a mí. Son sus secretarios de política universitaria. Y ya les hablas a... El Galleguito Álvarez. Subsecretario de política universitaria. Fue universitaria. Fue el tipo que quedó ahí prendido fuego en el momento que se hace la marcha universitaria. Porque había funcionado mal toda la dinámica de negociación con las universidades. Se resolvió eso, pero quedó el tema salarial. Hubo una conversación para encontrar una solución salarial que se frenó en economía. La frena Guberman, que es el número dos de Caputo, en economía le dice, no, esto no va a pasar. No está la guita para pagar esto que vos querés pagar. Eso quedó en ese territorio. Y hay una negociación ahí. El Galleguito Álvarez hablando con unos tipos del peronismo y le dice, ¿sabes qué pasa? No podemos prometer nada. Sí, porque después nos cagan. Porque cambia todo, porque no hay ninguna certeza, porque no hay ninguna garantía. Y otro dirigente... Reconstruyo. El Galleguito le promete a los docentes que le van a pagar lo que piden. Esto, voy a tratar de hacer esto. Porque Caputo le dice, vos decíle que sí. Sí, Santiago Caputo. Santiago, pero después el tío. Porque Santiago Caputo le dice, no quiero tener más quilombo con la universidad, hay que resolver el tema de la universidad. Así que vos pagás lo que piden. Bueno, hace un acuerdo y después vas a hablar con Guberman, que es el número de Caputo en economía, y le dice, no, esto no lo puedes pagar, así que está. Esta semana es la tercera semana consecutiva de paros. Bueno, la semana corta no hubo. Tercera semana de paro en las universidades. Paros docentes y no docentes en universidades. Está empezando mañana, si no me equivoco, mañana, pasado y el jueves. Digo, que esta de la política, lo del galleguito Álvarez, que lo traía a memoria, también está ocurriendo con algunos tipos que hablan con gente de Karina, y le dicen, mirá, no te puedo prometer nada, porque estamos atados. Esta frase me gusta. Estamos atados al electrocardiograma emocional de Karina. Un día está todo bien, el otro día se enojó, y lo que charlamos no existe más. Por lo tanto, no existe el acuerdo político sólido. No existe un acuerdo político donde yo te puedo decir, che, quedate tranquilo. Esto que te pongo acá, quedate tranquilo, porque está sometido a esos vaivenes. Y esto genera una dificultad de funcionamiento, porque Francos, el jefe de gabinete en particular, que es el que tiene que aparecer como garantes, sabe que este hecho está ahí latente, por lo tanto no quiso insistir como insistió con Paquete Fiscal con el tema privatizaciones ante los diputados. Y sin embargo, ahí están. Sí. Tanta gente que le está brindando gobernabilidad, herramientas, llamarle todo lo que quieras a cambio de cosas. Sí. Yo no sé con qué fe. Porque viste que, bueno, vos en la nota de ayer también contás de la reunión con los gobernadores peronistas, o paperonistas, no sé, llamarle como quieras. Sí, y ahí empieza a producirse ese fenómeno de pertenencia. La reunión interesante con los gobernadores peronistas es que fueron a tratar de ver si establecían algún vínculo personal. Sí, que los quieran. No sé si los quieran es la palabra. No, esa sí. Pero es para vincularse personalmente, porque digo, no puede haber, ¿qué dicen los tipos? No puede haber ningún tipo de confianza con alguien al que yo nunca le vi la cara y no quiere hablar conmigo, no me quiere hacer una foto. ¿Le podés contar vos que sabés que Posse tuvo 20 años de confianza con el chabón y salió yestado? Bueno, eso es lo que pasa. Entonces, ¿qué te piensas? ¿Que porque te vean la cara un día te van a tratar mejor? Bueno, es totalmente cierto. Digo que tiene esa dinámica... De tratar de establecer ese vínculo. De ese vínculo. Sí. Que también es razonable. Bueno, porque también la política tiene una dimensión personal de que vos te puedas sentar con alguien y veas el otro lado, alguien que te está diciendo esto sí, esto no. Un compromiso. Sí. Esta idea de la falta de compromiso, la falta de cumplimiento de compromisos o falta de garantía de que los compromisos se van a cumplir también tiene que ver con este diálogo porque uno de esos gobernadores en la negociación por la ley bases se llevó la promesa de que le van a rehacer el aeropuerto provincial. ¿Cuál de ellos? ¿Cuál, cuál? ¿Qué aeropuerto? ¿Qué lo podés decir? Uno de esos gobernadores. Uno de los cuatro gobernadores. Estaba Sáenz, estaba Jalil, ¿qué más estaba? No puedo hablar más, no me da, no puedo dar nombres. ¿Porque fue secreto que se llevó la promesa? No, porque fue un acuerdo, porque el día de la ley bases todos fueron a negociar, todos se llevaron algo. Alguna promesa. ¿Y él no se llevó a qué? No, y un gobernador se llevó la promesa de que le van a hacer, incluso había un chiste un poco malísimo. ¿Pero no es ingenuo creer en las promesas de un gobierno que no cumplió ninguna hasta ahora? Lo que pasa que rompió todos los acuerdos que generó Franco. Porque aparte es acordar con Franco, con quien ya acordaron un montón de cosas que no se cumplieron. Es cierto, también es cierto que se combinan las dos cosas. La necesidad que hablamos la semana pasada, decir, bueno, me quiero sacar de encima esta ley para efectivamente mi ley, diga, bueno, tengo la ley base, ahora tienes la herramienta, hacerte cargo vos de gestionar. Y después, en ese tránsito y en esa desesperación de conseguir los votos, hablar con francos y pedirle lo que sea, y francos haciendo concesiones. Lo del aeropuerto, que voy a hacer una línea más, el chiste era que no sabían si lo iba a pagar, lo iba a hacer una empresa privada que administra aeropuertos, o lo iba a hacer. ¿De las tantas que hay? No, de las tantas que hay, que además que no tienen ninguna relación con el presidente. Claro, justo la que no. Seguro que le iba a hacer la otra. De las tantas que hay que no tienen relación con mi ley. Qué bárbaro, escuchá. Lo otro que me llamó la atención, que nosotros nos reíamos acá por una nota de la política online, que decían que Beretitnec había cambiado sus votos a cambio de una rotonda. Tan boludo no era Beretitnec al final, parece. Sí, por el tema de la planta. Y van a hacer el gasoducto al final. Sí, y está también la planta GNL, donde se instala, que iba a hacer en Bahía. Hay un tema ahí dando vueltas que tiene que ver con esa dinámica del RIC. Y naturalmente juegan cosas muy visibles y cosas de mediano plazo. Todos los gobernadores, o la mayoría de los gobernadores que acompañaron, que negociaron, se llevaron algo para mostrar así chiquito y otros cosas para mostrar cuestiones más grandes y algunos aspectos estructurales. Los que estuvieron con mi ley el otro día son los de la mesa del litio. Estos están jugando ahí. Todos los que estaban ahí pusieron sus diputados y senadores a levantar la mano para el RIC. Todos están jugando claramente ahí. Vengan a saquear nuestro litio. Hay una derivación con el tema de ley bases que en esta especie, por momentos da la impresión que mi ley huye de la Argentina porque es como huir del quilombo interno. Porque esta desconfianza, esta tensión con Karina, los problemas de Franco para tratar de confirmar, se le suma otro fenómeno más, que es el quilombo del Peró. El quilombo del Peró que está creciendo en intensidad y que esta semana tuvo un episodio particular que fue Patricia Bullrich saca el número 2, que es Tito Ventura Barreiro, un tipo que viene de Cristian Ritondo. La denuncia interna es terrible. A ver, contá todo. La tengo acá. No sé si la voy a poder leer porque va a ser muy larga. Pero cuenta que el jefe del penitenciario va a ver a Patricia Bullrich y le dice Ventura Barreiro vino a verme y me pidió saber cómo iban a ser los pliegos por la compra de comida. ¿Qué le dijo Ventura además? Le dijo, eso lo quiero saber porque el próximo ministro de Seguridad voy a ser yo. ¿Le dijo Tito así? Sí. Eso le cuenta el jefe penitenciario a Bullrich. A Bullrich. Que lo va a botonear al otro. No, que agarra con esto. Pero denuncia un intento de intervención en una licitación y manda la denuncia a la Oficina Anticorrupción y le pide la renuncia. Pero ahí hay el hecho en sí que según la denuncia existe paradójicamente... Me explicas el hecho de vuelta, por favor. El hecho es la supuesta intervención de Ventura Barreiro ante el jefe del penitenciario diciéndole quiero ver los pliegos de la compra de alimentos. Bien. De la compra de comida para las cárceles. Como diciendo, quiero ver eso porque quiero saber qué están. Necesito saber cómo son los pliegos. Información sensible porque si vos tenés amigos que van a competir en la licitación tenés información. Pero para, ¿cómo sabemos que tiene amigos Tito? Que van a... Que quieren... No, digo, por ahí era curiosidad de... Sana curiosidad. Pero al ser el vice del Ministerio de Seguridad ¿no tiene derecho a saber cómo van a ser los pliegos? No, porque la dinámica del penitenciario es propia y porque además es una licitación que se venía trabajando y que en todo caso podría haber... Podría existir una consulta si se quiere operativa pero era información que no tenía por qué intervenir en la conformación de los pliegos porque en todo caso la autoridad puede decir yo necesito esto, esto y esto. ¿Cómo se hacen los pliegos? Que es Inside Information que le puede servir a un tipo que quiere entrar en ese negocio ¿Cuál es el dato que quiere saber? Para ser más claro ¿Cuál es el número que se está manejando? ¿Qué quiere saber? ¿Cuál es el precio más bajo que tiró la empresa? Yo tiro 5 pesos más bajo gano yo y después vemos. Eso con eso Patricia lo echa pero hay un problema Ventura Barrero es un tipo muy pegado Pero pará ¿Y de qué lo acusa en la oficina anticorrupción? Lo acusa de haber tratado de intervenir En teoría no existió un ilícito por lo tanto si existiese un ilícito concreto debería ir a la justicia penal No fue Entonces va a la oficina anticorrupción Acá hay dos cosas fantásticas A ver Una primera cosa que tiene una derivación política porque más allá del hecho en sí que según la denuncia existe la explicación del bullrichismo ese es un tipo de ritondo De alguna manera le están diciendo estoy echando a un pongamos comillas chorro de ritondo Sí Es de Macri O sea pega en internet Pero no solo es de Macri es el jefe del bloque del PRO Es fuerte ritondo en sí mismo también Y algunos te dicen en el gobierno te dicen que ritondo habla más con con mi ley que la propia Bullrich Entonces lo que ocurre como derivación política es que Bullrich acelera una interna en el PRO que mi ley la quiera administrar él con sus propios intereses preocupaciones y velocidades No quiere pelearse ahora con Macri y no quiere pelearse o tensionar con Macri por culpa de Patricia No se tocó el bloque PRO Libertad en la provincia de Buenos Aires se partió De hecho el martes se van a presentar las listas para las autoridades del PRO Bonaerense van a estar todos juntos menos el patricismo O sea que también tiene que ver con esa ruptura Pero esta denuncia además del detalle ese hay algo que parece convertirse en una especie de modus operandi que es hacer denuncias privadas Va un funcionario se presenta ante la ministra y le toman una denuncia como si estuvieses hablando con un fiscal y eso aparece como prueba ¿Sabes dónde se hizo eso también? en el tercer no sé en Capitán Humano el Fefe que dijo Fernández cuando lo apretaron lo van a buscar lo van a buscar unos muchachos bastante poco amigables lo meten en una oficina lo hacen hablar cuenta hace una declaración y ahí el Fefe ¿con eso lo llevan como prueba? le tira a tierra encima a Maxi Quezeli que era un funcionario de Petobelo ¿sabes dónde está Maxi Quezeli ahora? ¿Dónde? en la embajada argentina en Madrid mirá vos o sea que a los que que me castigan a mí así por eso los castigan pero los mandan rarísimo igual en la política convengamos que los castigos son medio así ¿sabes por qué? te mando una embajada cuando se enojaron con Guillermo Moreno lo mandaron de embajada ¿sabes qué particularidad tiene? que el lugar que le están ofreciendo a Quezeli que yo tengo entendido que ya estuvo allá y ya estuvo reunido con el embajador es el lugar que habitualmente designa la AFI como el encargado de la agencia de investigaciones es y como Quezeli lo vinculaban con Lucas Nejamkis que es como el lugar teniente de Estriuso se armaba toda una rosca de servicios y de gente rara pero diciendo al final para volver al principio es el castigado finalmente le terminás dando tan mal no hacía las cosas evidentemente o te sirvió lo que dijo o te sirvió lo que dijo o le estás dando un premio consuelo para que no se enoje porque algo para que no diga otra cosa o porque se excedieron o porque sabe cosas o si dice o si llega a decir me metieron en una oficina me apretaron para que diga esto con sus cosas bueno eso finalmente el fefe no firmó pero estaba ahí en la enumeración el tema de de que se lee que ahora está en España pero me gustó esta idea parece se vuelve una dinámica es decir hay un problema con un funcionario lo castiga habla con la ministra le hacen hacer una declaración interna que además no tiene valor legal pero lo usan en la oficina anticorrupción claro lo usan en la oficina anticorrupción que después la oficina anticorrupción hará la dinámica pero lo correcto sería si tenés ese hecho probado denunciar a la justicia y que pruebe porque posiblemente no sea lo mismo tratar de intervenir que intervenir en una licitación pero es una acción reñida con las responsabilidades del funcionario por lo tanto también hay como una especie de endogamia de decir bueno lo resuelvo con la oficina anticorrupción después la oficina anticorrupción verá quizá lo hace si hace escalar o no la denuncia en el ámbito judicial en la denuncia donde estaba Kesseli no ocurrió por ahora por lo menos y Kesseli que era uno de los apuntados como el que había intervenido en toda negociación te acordás de los sobresueldos de la organización interamericana de estados interamericanos bueno ahora está como la OEI tiene sede en Madrid lo mandaron a Madrid ah y está lo de la OEI también también está ahí todos esos vinculitos así que estamos con esa con esa con esos movimientos habrá que ver después de todo esto porque en algún momento tiene que decantar en algún momento tiene que decantar la dinámica política la negociación porque entras muy rápidamente en temporada electoral falta un año para las elecciones falta un año para el cierre de listas que debería ser el 21 de junio del 2025 ya se están discutiendo verdad la lista pero ya están se discutiendo la lista pero además es razonable porque el argumento básico es que vos para instalar un candidato necesitas tiempo para tener una estructura política electoral necesitas tiempo y tenés que jugar en esa variable de hecho es lo único prácticamente lo único que hace Karina Milley además de viajar con Milley con Milley que Karina ahora en una reestructuración que va a haber del gabinete me encantó porque le van a pasar a ella todo lo que tiene que ver con marca país ajá y ahora que existe ese lugar existe está dentro de la jefatura de gabinete como medio le desmembran jefatura de gabinete aposeto de lo que marca país para que siga teniendo excusas para viajesitos para que sea marca país marca Milley también sí hablando de esto de los nombres y las elecciones del año que viene vos decías que ya hay algunos nombres que están medio opuestos para la libertad avanza tipo Adorni tipo Esper sí Adorni y Esper son los dos nombres que más están sonando los instaló Milley a los dos hay un dato interesante porque a los dos les dio visibilidad pública en el acto de Luna Park son los dos que estuvieron arriba como lo vamos a mirar si finalmente se verifica que son los candidatos vamos a mirar para atrás y vamos a encontrar que aquella foto de Luna Park era prácticamente una foto de campaña anticipadísima Karina no Karina no a mí me dicen de manera terminante que Karina no puede ni quiere ser candidata tiene sus desgastes porque además la lógica de competir en la provincia de Buenos Aires tiene ese problema que es un distrito es exponerte también es exponerte y ahí volvemos Río Cuarto ¿cuánto estás dispuesto a arriesgar de la tuya en un resultado que puede no ser necesariamente si fuera derrota de Karina sería la derrota de cualquier otro no es lo mismo que la derrota de Esper claramente no es lo mismo que la derrota de Esper que además no parece como un buen candidato pero tiene en estos tiempos ya no se sabe quién es buen candidato quién no y después bueno ¿cómo está toda la interna peronista? bueno lo tuviste a Máximo lo traía hablando un rato largo sí pero de eso hablábamos más en general sí prácticamente no hablaron de ese tema yo lo que quise preguntarle sobre todo era cómo iban a volver a acercarse a la gente a volver a representarla en un punto se mezclaba todo eso ¿no? como lo de las internas no representa no me pareció que tuviese con eso Máximo una respuesta muy clara digamos sobre qué es lo que tiene que ofrecer el espacio para adelante mirando hacia la interna la información que circuló el fin de semana por lo menos con la gente que yo hablé era que está al caer en teoría una reunión Máximo Axel y que hay un pedido una indicación o una sugerencia de Cristina de ordenar ese quilombo y ese quilombo debe ordenarse a través de ellos dos puede sugerir Cristina que se ordene pero ya es gente grande que tiene que estar en condiciones de poder resolver esa convivencia política en la provincia de Buenos Aires hasta el sábado que fue lo que yo lo último que hablé no hablé ni ayer ni hoy estaba avanzada y había cierta predisposición para la reunión vuelvo al punto creo que en algún momento lo charlamos hay que ver si las reuniones sirven para algo digamos si uno va a la reunión con actitud de resolver algún quilombo más de fondo y eso yo me quedo con un con un con un interrogante abierto sobre si efectivamente una reunión sirve para resolver temas si la cuestión de fondo es muy densa bueno te acordás que decíamos que se reúnan Cristina y Alberto que se reúnan Cristina y Alberto y no se reunían porque no había reunión que pueda resolver esa dificultad de convivencia hubo una vez una conversación por teléfono si a instancias de Estela Carlotto por lo menos fue lo que circuló no que fue cuando se fue Guzmán cuando no había ministro de economía en ese punto crítico si se tuvo que llegar digamos en ese caso ya es si ya no quedaba otra historia digamos ya casi es pasaba demasiado lejano cuando uno el peronismo lo ves con una brújula bastante rota y tratando de ordenar hacia adelante tampoco está claro que va a pasar el primero de julio que son los 50 años del acto debería haber una actividad por los 50 años de la muerte de Perón en otro momento hubiese sido un episodio de de reconciliación si o de de unidad de unidad y habrá que ver si funciona como tal o no en un momento se había especulado que iba a haber un acto grande con Cristina hablando y eso por lo menos hasta el fin de semana me seguían poniendo un interrogante falta poco para el primero de julio si faltan 10 días no hay demasiado tiempo lo que pasa además creo que hay lunes hay que ver si se busca otro espacio o no y no creo que lo quieran encimar con el otro fin de semana porque se viene el pacto de mayo que se firma en julio ah el pacto de mayo que no va a ser en mayo va a ser en julio claro y que posiblemente tampoco sea pacto que va a ser una reunión de julio y va a ser una reunión de julio una adhesión si no sigue sumando viste como distintas capas de un poco de esta ficción primero el pacto de mayo que era con todo la argentina después como los gobernadores y algunos tenían diferencias iba a ser solo con la gente terminó siendo un acto muy chiquito con un solo gobernador ahora invita a los expresidentes a los partidos políticos a la corte y todo eso está en una situación de expectativa rar y mirando a ver qué pasa con Milley cómo se comporta y si aparece o no aparece un nuevo Milley que es yo creo que la pregunta que nos va a perseguir un poco a los que nos gusta mirar este proceso hasta el fin hasta el último día que Milley sea presidente si hay margen si hay otro Milley ahí atrás si el Milley que estuvo reunido con los gobernadores expresa un Milley que acepta otras condiciones de convivencia que en ese caso y yo creo que es lo más novedoso es aceptar la debilidad porque cuando él se sienta con los gobernadores acepta un vínculo más personal pero también está aceptando que tiene que mediar de manera directa vincularse de manera directa para construir un poco de poder político porque debe entender por momentos como es razonable que ocurra que la opinión pública es un capital muy volátil y un día tenés 50 puntos a los 20 días tenés 42 y a los 3 meses tenés 33 bueno pero mientras él tenga una consultora imaginaria que es el mejor del mundo él va a estar contento gracias Toto Ibañez nos vemos